Aquí estamos con uno de los personajes más típicos de Alcántara El Chetty, el Chetty, no, pero vamos a grabar de verdad o no ¿No te acolio? Vale, venga Empezamos, aquí estamos con el Chetty, uno de los personajes más auténticos de Alcántara, ¿cierto? Totalmente cierto ¿Cuántos años lleva aquí en Alcántara? Dentro de un mes, 56 56 Yo he sido un pescador de rana, un concedor de lagarto y un ecologista de puta madre ¿Un ecologista cómo se define ecologista? ¿Sí coger rana? Toda la clase de rana 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 Toda la clase, sí, eso es cierto ¿Todas las clases comestibles? Lo que pasa es que hay que conocerlas Ah, bueno, claro Hay que conocerlas, con conocimientos de causa Hoy en día ya están en peligro de extinción, dicen Totalmente, claro Ahora, ¿cómo lo digo yo? ¿Digo la verdad? Hombre, claro Aquí se dice la verdad Por la mala gestión cinegética que se está haciendo ¿Por la mala gestión cinegética? Claro ¿Y culpa de pesticidas? No, 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 no A ver, cuando nosotros cogíamos las ranas por necesidad Había cantidad de gente que salía a coger ranas Y había muchas Y ahora resulta que no hay Por una mala gestión, por lo que sea no lo sabemos Pero pasa con las ranas, pasa con la pesca, pasa con todo Con todo la caza Con todo, con todo ¿Pero para coger ranas era necesario tener algún permiso, alguna licencia? No, 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 totalmente libre, libre Y había muchísimas Con Trimax cogíamos, más había ¿Y hoy en día ya han desaparecido de las charcas? Es que no hay ninguna, no hay nada Han desaparecido, pues por lo que sea Yo no sé por lo que es Por una mala gestión Puede ser por lo que usted dice También por los pesticidas Con las malas gestiones que se hacen, exactamente Y también se cogía en aquellos tiempos lagartos Los lagartos El lagarto verde, el lagarto celado y todo ¿Y eso qué se comía del lagarto? Todo Del lagarto era como el cerdo, se aprovechaba todo ¿A qué sabía? ¿Qué sabor tenía? Pues tenía un sabor, depende de cómo se preparase El lagarto, mira, ya siempre lo hemos comparado Nosotros, los cazadores y los que lo degustaban Como el cerdo Del cerdo se aprovecha todo Del lagarto igual Nosotros cogíamos el lagarto Mi madre lo hacía para venderlo Y lo que era el cuerpo Las cabezas se aprovechaban para otra cosa El rango para... Se aprovechaba todo Estaba divino Divinísimo Pero ahora desgraciadamente no hay nada ¿No queda tan poco? Bueno, es que ahora no hay nada Ni de lagarto Ni de cigüeñas Ni de nada No, cigüeñas o sea hay una poca Yo soy un amante del campo y de la caza Y me da vergüenza salir al campo Porque es que no veo una culebra No se ve una tortuga Los galapos que decíamos nosotros Incomprensible Ha desaparecido casi todo Todo, todo, todo ¿Y cómo están los ríos actualmente? Fatal El tajo fatal La pesca Fatal Eso sí que se lo puedo explicar Pues eso es pues el negocio A ver, el tajo La pesca por aquí autóctona Era el barbo La boga y la garpa Pero se ha convertido Por el negocio Pues nos han echado en el tajo Mismo agua arriba Que agua abajo La auténtica pesca americana El siluro Lucio Perca Y lo ha devorado todo Entonces es lastimoso Que vayamos a pescar al tajo Y no veamos Es que no hay nada Los peces autóctonos de antes Totalmente Incluso antes se comercializaban ¿No? Sí, sí, sí Barbos se vendían No, no, aquí la cena La cena típica En verano De Alcántara Era El gaspacho de Boleón Y el barbo frito Y el barbo frito Y el barbo frito Es difícil cogerlo No, no, antes Cuando es difícil cogerlo Es ahora que no hay Antes había muchísimo Y todo el mundo pescaba Y antes había más Había más Pero ahora entre unas cosas y otras Es que está todo perdido Todo perdido ¿Qué nos quedan? Los espárragos nada más Incluso ni los espárragos ¿Tampoco? Ni incluso los espárragos ¿Tampoco? Ya Están las cosas jodidas Bueno ¿Cómo está hoy desarrollándose La fiesta esta? ¿Bien? Muy bien ¿Lo está pasando bien? Sí, sí, sí Estupendamente Y la gente está disfrutando Muy bien ¿Cómo estas son las que le faltan al pueblo? Volvemos a lo mismo Volvemos a lo mismo Si esto se está promocionando La matanza que es de aquí La pesca de la rana Los peces Y lo del lagarto de la miguera De aquí Vamos a recuperarlo Bien, se puede hacer Claro que sí Le estaba diciendo yo aquí A un compañero que es de Salamanca Sí Que es que hay que andar Muchísimos Estamos grabando, ¿verdad? Muchísimos kilómetros a la redonda Para encontrar un pueblo Con tantos recursos como alcántara Sí Y es una pena que esté como está Que se esté perdiendo Como es Es cierto Bueno pues Voy a ser un poquito cabrón Sea lo usted Me gustaría que se dijera Es lastimoso que lo que le hablo Un pueblo con alcance Con la cantidad de recursos En el trabajo internacional Yo me he ido esta mañana Con mi perra a dar un paseo Y me he encontrado Una serie de gente Que venía a hacer una ruta De senderismo Y no sabían a qué hora Tenían que salir No tenían Es que no sabían Y venían con una ruta Concertada por el ayuntamiento Y resulta que me he ido a mi casa Y de la subida Y he visto de pasar Algunos De la ruta senderista Y a la media hora Los he visto que pasaban para arriba Dicen es que hemos ido Por dar un paseo No se ha presentado Un desastre Un desastre Hay que cuidar un poquito Esas cosas De eso se trata De eso se trata Bueno pues ha sido un placer Hablar con usted Encantado Yo no sé si es cierto Que tenga un buen día Me parece de puta madre Ya lo verá usted En antena que hace televisión Y si no Lo puede ver también En internet Que también lo subimos a YouTube Ah pues explícanoslo Vamos a ver Lo que pasa Que la mayoría de la gente Hemos coincidido Con una de las chicas Más guapas De aquí de Alcántara Muchas gracias Que maravilla Para que luego digan Que no hay juventud aquí Que pasa Ahí o no hay Por supuesto que hay Lo que pasa Que la mayoría de la gente Del pueblo Está estudiando carreras universitarias Y los jóvenes vienen poco Pero hoy si que nos reunimos Todos en el pueblo Que no sea Por supuesto Que guapa Que elegante Oye pero luego Una vez que acabáis Las carreras Volvéis al pueblo O que Hombre Hay poco trabajo En el pueblo Quien puede Si no Pero La verdad que a mí me gustaría Trabajar aquí en mi pueblo No mira estos son dos amigas Que me traen Y habéis venido aquí Porque nos han dicho Que hay muy buena fiesta Una fiesta Ambiente Pero no habéis venido A conocer la cultura Oye es muy bonito el puente Hemos ido ahí a la monja Creo que se llama Y hemos visto Porque el puente Estaba muy abajo Y ya Íbamos a tardar mucho ¿Cómo ha sido el camino? ¿Ha sido tortuoso? Hombre Hombre Un camino de cabra Un camino de cabra Porque no estoy acostumbrado Yo sí Pero es que era El camino Un poco cansado No Era cansado no Porque vinimos a la fiesta Y esto Tantas juezas Matadores A ver que trae Tacones o que trae No, no, no Ah, la típica Vota esta que se lleva ahora Claro, claro ¿Cómo está el pueblo De chavales? ¿Está bien provisto? Sí ¿Eso de no es? La juventud está bien La juventud está bien Hay mucha gente No lo digo Por si vais a picar hoy o no No, no No está la cosa No está el horno pa' bollo No está el horno pa' bollo No A lo mejor se hubiera visto otra cosa Claro Veremos que se anime la tarde Nosotros ahora No tenemos que centrar Los estudios Nada de chico Nada de chico Ahí sí que has quedado tú Pero vamos La historia queda perfecta Ha quedado Porque sabes que tu padre Ve la tele ¿No? Ya que nosotros ya te estuvimos bien ¿Qué le podemos encontrar Algunos de aquí? Chicos de Alcántara Y del resto de Extremadura Laura Buscanovio Laura Buscanovio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!